Música En Paraguay no hay oportunidades. El CNJ lanzará 2.000 becas para jóvenes de todo el país. El gobierno dará becas para maestrías y doctorados en el extranjero. El gobierno de Taiwán anunció su convocatoria de diversas becas para los paraguayos para el año 2015. Me pregunto cuántos de ustedes conocían de estas becas, por al menos dos o tres de ellas. Bueno, un buen número. Estamos haciendo un buen trabajo de difusión, parece. Ahora bien, me pregunto por qué tenemos estos enunciados. Becas se pierden por la falta de dominio de otros idiomas. Casi 500 becas de Taiwán quedan desiertas. Recuerdo que hace un par de años atrás, estaba en una entrevista para un programa muy interesante, algo que podría haber marcado cosas muy importantes para mí. Todo iba muy bien, gente me acudió el último ídolo. Hasta que en una de esas me preguntan cuál es el mayor desafío que la juventud paraguaya enfrenta. Inocentemente, respondí que en Paraguay no había oportunidades. ¿Y adivinen qué? Terminé peor que la selección paraguaya en las eliminatorias pasadas. Hoy en día, puedo decir que estoy acá gracias a las oportunidades que me dio nuestro país. Sin embargo, sigo creyendo que en Paraguay no hay oportunidades. Pero no me refiero a las oportunidades de becas, no me refiero a las oportunidades para demostrar mi talento, no me refiero a las oportunidades para abrir mi propio negocio. Me refiero a las oportunidades para ver oportunidades. Y como me decía un amigo, ¿qué es lo que decía otra vez Valentín? Deja poder inventar cosas, por favor. Para eso me quería remontar hace unos años atrás, cuando estaba pensando en la crisis adolescente. Encontré con un video, en realidad un documental sobre Google. Fue entonces cuando me di cuenta que Google no era solamente un buscador, sino que era una empresa. Había sido. Con oficinas gigantes y con un trato de los empleados inigualable, además de proyectos fascinantes. Desde entonces siempre anhelé conocer las oficinas de esa empresa, de contratar con los desarrolladores cara a cara. Pero era simplemente eso, un anhelo. Jamás se me hubiese pasado por la cabeza que yo iba a poder eso. O sea, no había forma, era imposible. Porque al día siguiente me tenía que volver a levantar temprano para agarrar la carretilla, llevar mercaderías en el mercado o hacer otro tipo de cosas dentro de mi trabajo. Hasta que dos años después, sucedió un evento muy importante en mi vida, que marcó un antes y un después. El programa Access. Que más allá de ser una beca para aprender inglés, me enseñó que a pesar de las quejas de que en Paraguay no hay oportunidades, que pucha, que acá no existe la meritocracia, que las cosas son para los amigos nomás, hay un país, hay un Paraguay, hay un mundo que tiene muchas cosas para ofrecernos, sin importar de qué estatus social te provenga. Y puedo resumir que Access fue la puerta que hoy me trajo hasta acá. ¿Por qué? Porque a partir de Access, que me dio una herramienta muy básica, muy importante en realidad, muy elemental como el inglés, también me cambió la visión. Me hizo decir que mira, acá hay una oportunidad, aprovechala. Mira, allá hay otra oportunidad, aprovechala. Hasta que un día para el otro, sentí que ya no había cosas que me puedan atajar. Y encontré que había un programa, un concurso organizado por Google, que se llamaba Google Code In, en el que había participantes de todo el mundo, y los ganadores, 24 ganadores de todo el mundo, viajaban a la oficina de Google a conocer y hablar con los líderes de los proyectos. O sea, mi sueño estaba ahí. Me animé, participé, y legramos poner el puntito en el mapa del Paraguay. Utilizo mi vida, esta parte de mi historia, para explicar un concepto, una teoría, digamos, a la que me gusta llamar la puerta llave. Que se reduce que en el momento en que le damos una oportunidad, una puerta de oportunidad a alguien, esta persona es capaz de encontrar más oportunidades por sí sola. y aprovecharlas. Y esto se debe a que las oportunidades son como las drogas, son como el crash y compañía. Son muy adictivas. En el momento en que yo encuentro una oportunidad, una puerta de oportunidad, empiezo a buscar más puertas, empiezo a buscar más puertas, hasta llegar al punto de creer que nada me ataja, que no hay límites para lograr mis objetivos. Entonces es así que desde aquel chico que atendía clientes del mercado, o llevaba carritos, hoy tengo un objetivo mucho más grande que llegar a Google. Me quedo a graduar de una de las mejores universidades de los Estados Unidos, como Stanford. Pero volviendo a mi pregunta inicial, ¿por qué sucede esto? Luecas perdidas. Pero me gustaría explicar esto de esta manera. En Paraguay, anteriormente teníamos un desafío muy grande. Hacer que las oportunidades se descentralizaran un poquito, hacer que estas oportunidades llegaran un poco más allá del círculo amistoso, del círculo familiar de la clase política. Hoy en día tenemos el gran desafío de hacer que cada paraguayo esté preparado para asumir o para aprovechar esas oportunidades. Y estoy seguro que como cuestión de hecho, mientras más oportunidades aprovechemos, más ofertas llegarán al país. Y además me gustaría... Todo aquello que... Pero esto tiene que ser una política de Estado, donde se fatice el aprendizaje de otros idiomas como el inglés, o las ciencias, especialmente matemáticas, entre otros factores. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos el compromiso de dar esa puerta llave a los demás. Más aún, aquellos que ya lo hemos recibido. Y estoy seguro que aquellos que levantaron la mano al comienzo conocían de esas oportunidades por una sencilla razón. Son capaces de buscar no las oportunidades por ustedes mismos, pero eso se debe a que ya recibieron aquella primera puerta llave. Y entonces, ¿cómo es lo que hacemos? ¿Cómo es lo que le damos una puerta llave a los demás? ¿Cómo es lo que le damos esa primera oportunidad? ¿Cómo le damos esa puerta llave? Damos esa puerta llave cuando invitamos a participar de cursos, de talleres, de foros. Damos esa puerta llave cuando invitamos a hacer voluntariado. Damos esa puerta llave cuando enviamos un link para un curso online. Damos esa puerta llave, no sé, cuando prestamos o damos libros. Damos esa puerta llave cuando le llevamos una presentación sobre becas a nuestros alumnos. Damos esa puerta llave cuando ponemos por delante el vos podés. Damos esa puerta llave cuando damos oportunidades para ver oportunidades. Y esta es una frase que me gusta mucho que dice, si cada ser humano diera una oportunidad, solo una oportunidad a los demás, todos seríamos felices. Y ese es el desafío que le quiero dejar. Demos esa puerta llave a cada uno de los paraguayos. Y tarde o temprano nos daremos cuenta que aquellos anhelos imposibles se pueden convertir en realidades tangibles. Muchas gracias. Aplausos Aplausos